Si ves unas escaleras en el bosque, es normal. Pero no te acerques, no las toques y por encima de todo, no las subas. Este consejo es el que dan los oficiales de los equipos de rescate y de los agentes forestales a los novatos cuando empiezan a trabajar en los bosques. Pero ¿por qué? ¿Qué son estas escaleras? ¿Por qué aparecen en sitios recónditos en el bosque? Y sobre todo, ¿qué pasa cuando las subes? Este es un fenómeno que fue mencionado por primera vez en Reddit y que después se volvió viral. La cantidad de testimonios de gente que dice haber visto escaleras en el bosque que no llevan a ninguna parte es increíble, hasta el punto de no saber si realmente es verdad o solo ficción. La historia empieza en 2015, cuando un oficial de búsqueda y rescate del servicio forestal estadounidense fue a Reddit para escribir varios posts sobre las experiencias más extrañas y aterradoras de las que había sido testigo en sus años de trabajo en las partes más aisladas del bosque. De todas las historias que escribió, una captó la imaginación del público más que las otras, la historia de las escaleras en el bosque. El testimonio dice, nuestros superiores nos han dicho que no hablemos del tema con nadie, y en este punto a todos nos parece algo tan habitual que ha dejado de ser extraño. En prácticamente todas las misiones en las que nos adentramos en las profundidades del bosque, estoy hablando de unos 50 a 60 kilómetros, en algún momento nos encontramos con unas escaleras en medio de la nada. Es casi como si cogieras las escaleras de tu casa, las cortaras con láser y las pusieras en medio del bosque. La primera vez que las vi pregunté a la gente que venía conmigo. Él me respondió, Ah, ¿has visto las escaleras? No te preocupes, es normal. A todos los que les pregunté después me dijeron lo mismo. Quería ir a ver más de cerca las extrañas construcciones, pero me dijeron muy seriamente que nunca debía acercarme a ellas. Si las ves, no te preocupes, me decían. Pero no te acerques, no las toques, y por encima de todo, no las subas. Ahora, cuando paso cerca de alguna de ellas, simplemente las ignoro, ya que me sucede muy a menudo. Después de leer esto, no me sorprendió que el fenómeno se hubiera hecho tan conocido. Es intrigante, es diferente, y sin duda, es aterrador. Al principio, no mucha gente creía que fuera real, ya que este post fue escrito en el hilo de Reddit llamado No Sleep, que normalmente se dedica a recibir post sobre historias de miedo ficticias. Pero a partir de ese momento, muchos otros agentes forestales que normalmente están destinados en los bosques han dado un paso al frente para explicar sus experiencias con las extrañas apariciones. De entre todas estas historias, lo que está claro es que no hay ninguna correlación entre el tamaño, el estilo o el material del que están hechas, ni siquiera de la antigüedad. Algunas parecen estar carcomidas por el tiempo, o cubiertas de retorcidas ramas de árboles, arbustos y cubiertas de moho, mientras que otras están completamente pristinas, sin ningún arañazo, como si nadie se hubiera nunca aventurado a subirlas. El factor común es que todas están situadas en medio del bosque, muy lejos de la civilización, y aparentemente no llevan a ninguna parte. Además, todas ellas parecen desprender algún tipo de oscura energía, lo que hace que los que se encuentran cerca se sientan paranoicos y desorientados. De todas las historias publicadas sobre las escaleras, solo hemos encontrado una de alguien que haya intentado subirlas, lo cual no parece ser un buen indicador de lo que pueden llegar a hacer. Eso es lo que hizo la persona de la historia que contaré a continuación. Pero antes, si te está gustando el vídeo, te pediría que cojas el botón de like, lo lleves a un bosque recóndito y cuando veas unas escaleras en medio de la nada, le obligues a subir, a ver qué pasa. Aunque tampoco hace falta, simplemente dándole un clic al botón de like me ayudas una barbaridad. El mismo agente forestal que escribió aquel post en 2015, poco después y viendo el revuelo que tuvo esa historia, decidió publicar otra vez. Pero en este caso relató la experiencia de uno de sus compañeros. El post dice lo siguiente. Mi mejor amigo lleva siendo agente forestal desde hace 7 años. Empezó cuando todavía cursaba el último año en la universidad y tuvo una experiencia muy extraña cuando se encontró las escaleras por primera vez. Su jefe le dijo lo mismo que a mí cuando las vieron. Nunca te acerques, nunca las toques y nunca las subas. Pero aparentemente su curiosidad pudo más que las advertencias. Dijo que las encontró a unos 16 kilómetros del camino donde una adolescente se había perdido. Parecía que fueran de una casa recién construida, ya que la moqueta de los peldaños era blanca y no tenía ninguna marca ni suciedad. Dijo que mientras se acercaba no se sintió diferente ni oyó ruidos extraños. Estaba esperando que algo sucediera, como desmayarse o que algo le atacara. Pero llegó a estar a un metro y nada sucedió. La única cosa que dijo que era extraña era que en las escaleras no había ni hojas ni tierra ni piedras. Nada. Y no parecía que hubiera actividad animal ni insectos cerca en esa área, lo cual le pareció muy raro. No era como si los animales intentaran distanciarse del sitio, sino que más bien parecía que se encontraran en una parte del bosque relativamente desierta. Tocó las escaleras y no notó nada raro en ellas, aparte del tacto levemente pegajoso de las moquetas cuando son nuevas. Poco a poco empezó a subir las escaleras. Dijo que fue aterrador, ya que todo el mundo le había dicho que nunca lo hiciera. No sabía exactamente qué podía pasarle. Entre bromas, la mitad de sus compañeros le habían dicho que se teletransportaría a otra dimensión y la otra mitad esperaba que un ovni viniera a abducirle. Llegó a la cima sin más complicaciones y se quedó mirando a su alrededor, pero dijo que cuanto más tiempo estaba en el escalón de arriba, más le daba la sensación de que estaba haciendo algo malo. Lo describió como la sensación que tendría si estuvieras en un edificio restringido del gobierno en el que no tienes ni motivo ni permiso para estar, como si alguien fuera a venir para arrestarte. Intentó que no le afectara, pero la sensación cada vez era más fuerte, y fue entonces cuando se dio cuenta de que no podía oír nada. Los sonidos del bosque ya no estaban, y ni siquiera podía oír su propia respiración. Era como si un terrible zumbido le impediera oír nada, pero sin embargo el zumbido era mudo y extremadamente opresivo. Bajó las escaleras y se dirigió al centro de búsqueda. Pero dijo que la parte más extraña vino después. Su jefe le estaba esperando. De repente le dijo que tenían que hablar y se lo llevó a un rincón. Él dijo que su jefe tenía una mirada de intenso enfado, así que le preguntó si pasaba algo malo. Subiste, ¿verdad? Le preguntó a su jefe cómo lo sabía. El jefe le preguntó cuánto tiempo había estado en las escaleras. Mi amigo le respondió, no más de un minuto. Su jefe le devolvió una horrible mirada sin expresión y le dijo que si alguna vez volvía a subir una de esas escaleras, le despediría. Y por último le dijo, has desaparecido durante más de 4 horas. Ahora, hablando en serio, soy escéptico de que esto sea un fenómeno real. Pero lo que sí tengo que reconocer es que existen fotografías de escaleras en el bosque que no llevan a ningún sitio. Así pues, la pregunta es la siguiente. ¿Son solo escaleras o son algo paranormal? Buscando información me he topado con algunas teorías, la primera de las cuales es muy simple. Estas escaleras son los restos de construcciones previas. El agente que publicó la primera historia afirma que pueden llegar a encontrarse hasta 60 kilómetros dentro del bosque, y también en bosques que están protegidos y en los cuales no se puede construir, aunque la mayor parte de las fotos de las que disponemos son de entre 10 y 15 kilómetros entrado el bosque, lo cual es una distancia perfecta para una cabaña. Muchas de ellas están hechas de hierro y ladrillos, lo que seguramente dura más que el resto de la cabaña hecha de madera. Algunos afirman que estas escaleras podrían ser de antiguos almacenes mineros o de negocios turbios, que después de terminar habrían quemado la estructura dejando allí las escaleras. Pero lo cierto es que en la mayoría de las fotos no parece haber un espacio para construir una casa, y desde luego no hay ningún rastro de las construcciones alrededor. No tendría ningún sentido que una casa se pudriera hasta la extinción pero que las escaleras se conservaran perfectas. Y es que muchas de ellas no parecen haber sido tocadas nunca, así que esta teoría pierde un poco de credibilidad. La segunda teoría es que esas escaleras han sido usadas para rituales de cultos. Aunque no tengo ni idea de qué hacen los cultos en sus ratos libres, dudo mucho que se dediquen a construir escaleras en el bosque para algún sacrificio o alguna iniciación. La tercera teoría es que estas escaleras son algo paranormal. Resumiendo, todos los que las encuentran tienen la necesidad de escapar del sitio debido a la energía oscura que desprenden. Lo cual, visto en perspectiva, también puede pasarte si visitas algún sitio embrujado, y eso creo que le da un poco de validez a la teoría. Además, muchas de las personas que las han visto afirman que no son estructuras permanentes, lo que quiere decir que pueden aparecer y desaparecer. Una de las personas que escribió sobre las escaleras en Reddit afirma que ve las mismas escaleras en el mismo sitio solo una de cada cinco veces que hace la ruta. Las otras veces que se encuentra en el área no hay nada. También suele pasar que cuando alguien se encuentra cerca de las escaleras, pierde la noción del tiempo. Puede ser por la mañana y al minuto siguiente ya casi es de noche. Todo esto no hace que crean el fenómeno. Pero sí tengo una pregunta. ¿Cuál es el propósito de las escaleras? La teoría más común es que estas escaleras sirven como alguna especie de portal. ¿A dónde? Nadie lo sabe. Quizás a otra dimensión u otro mundo, o quizá incluso al infierno. Pero si fueran al infierno, ¿no deberían las escaleras ir hacia abajo?